Vamos a continuar con la segunda parte del simposio. En este caso vamos a contar con la gran intervención de John Halifax y para poder hablar con ella nos vamos a ir, vamos a viajar hasta Santa Fe en Nuevo México. La presentación y la entrevista de John Halifax va a ir a cargo de nuestra compañera Gloria Puch. Muchas gracias Gloria, cuando quieras. Gracias Mónica. Hola, buenas tardes. Bueno, os presento a Roshi John Halifax. Es una maestra zen de los Estados Unidos, norteamericana, y es antropóloga, ecóloga, activista social desde muy joven, al mismo tiempo que conoció el budismo, ya era activista social, ya luchaba ya por la justicia. Y también luego se interesó por las investigaciones sobre la mente humana, la neurociencia y la psicología social. Roshi John ha dedicado mucho tiempo a cuidar de los moribundos, la gente que estaban a punto de morir, también de las cuidadoras de estas personas, y también ha dedicado mucho tiempo a ocuparse de los prisioneros. Ha hecho de la compasión su manera radical de entender el budismo. Roshi John Halifax fue discípula del maestro coreano Seung Sa, también fue discípula de Tignat Han y de Bernie Glassman, a parte de otros muchos maestros, grandes maestros también. Actualmente dirige el Centro Zen Upaya en Santa Fe, en Nuevo México. Este centro está relacionado con la organización Zen Peacemakers, que luchan por el compromiso social del budismo. Roshi John también es autora de diversos libros. El último que ha escrito es Al borde del abismo. Este libro ha sido traducido recientemente al español y lo ha publicado en la editorial Kairos. En este libro, Roshi aborda el tema del sufrimiento, no solo el sufrimiento personal, sino también el sufrimiento por la degradación del medioambiente y también el sufrimiento generado por las injusticias sociales, políticas, económicas y personales. Y voy a presentaros ya directamente a Roshi John. Hola, Roshi John. Hola. Hola. Sí, estoy aquí y agradecida por estar aquí. Aquí estoy. Estoy encantada de estar con vosotras. Estoy en Santa Fe y hace mucho sol. El cielo está muy despejado. Y estoy encantada de que hayáis puesto el sonido que habéis puesto en el descanso del bosque porque aquí estamos en un desierto. Estupendo. Muchísimas gracias. Nosotros también buscamos especialmente este sonido. Roshi, considerando que la Tierra es inteligencia, ¿podríamos pensar que esta crisis climática es un recurso que tiene la Tierra para regenerarse? Esa es una pregunta muy interesante. Recientemente, de hecho, ayer, nos dijeron que la producción humana de los objetos físicos es igual a la Tierra en sí. es una cosa salvaje. Así que creo que ahora mismo, desde luego, estamos en un profundo cambio y no solo sobre la inteligencia de la Tierra, sino también de la sabiduría humana para reconocer la verdad del sufrimiento y para volvernos responsables como especie, incluyendo las macroespecies de la Tierra, y ser una de las especies de esta Tierra que se relacione con cómo practicamos, cómo practicamos dentro de esta red de la vida. Así que despertar la conciencia de este hecho de que nuestra presencia, nuestro punto de vista, nuestras acciones son cosas que afectan a las vidas de muchos seres y también a la salud de la Tierra. Así que hemos pasado por un punto crucial que hace que nos da una llamada para despertar la conciencia como seres humanos. Es una llamada a ralentizar las tendencias que tenemos hacia el consumo. Es decir, es una llamada a tratar el mundo natural como es y sin ignorancia. Y esta es una oportunidad extraordinaria para que la humanidad a nivel global vea la verdad del sufrimiento y para que juntos resolvamos esto, para que transformemos estas actitudes que han causado tanto daño. Y somos una especie del planeta. Y si bien hay muchas especies que se enfrentan a la extinción y muchas otras ya se han extinguido, hay gran parte de la Tierra que se ha destruido o contaminado por nuestras actividades humanas. Lo que sabemos del medio ambiente es que tiene el poder de la regeneración. Así que como especie nosotros nos podemos extinguir y nuestro futuro es el que está en riesgo al igual que el de muchas otras especies. Pero el poder de la Tierra para regenerarse es extraordinario. Y tendríamos que tomar eso como una invitación a despertar y unirnos a este proceso de regeneración desde el punto de vista de cómo nosotros, como humanos, dirigimos nuestra vida. Gracias. Tengo otra pregunta. Ahí. Tengo otra pregunta. Tendríamos que ser compasivos. Yo sé que usted tiene una visión muy amplia del concepto compasión. ¿Tendríamos que ser compasivos también con los que maltratan el planeta? Me alegro de que me lo preguntes y me alegro de que digas que tengo una visión muy amplia de la compasión. Y creo que esto es muy importante porque la compasión implica la capacidad de dirigir nuestra atención a otro, a otros, a los demás. Y esa intención viene con las cualidades de nuestra práctica. Así que estamos en un estado o proceso de conseguir el equilibrio. Y ahí tenemos pues la capacidad de mantener la atención en los demás o en otra situación por más de un momento y también permanecer sin juzgar. Estas son las cualidades de la compasión. Otra es la tendencia social. porque si no, la compasión no podría ser posible sin ser sociedad. Ahí es donde entran el amor, la compasión, el perdón y demás. así que esa tendencia a la sociedad también dirige nuestra aspiración. Esa es nuestra práctica. De eso trata nuestra vida, de intentar servir a los demás. La compasión también implica discernir con claridad y ser capaces de ver las cualidades del sufrimiento y de admitir las posibilidades de transformación que tiene. Y otro elemento muy importante de la compasión es la intención de actuar de actuar de forma que se acabe o transforme el sufrimiento, el sufrimiento de los demás. Así que como muchos sabéis he sido voluntaria en el sistema penitenciario de Nuevo México durante seis años y he trabajado en una presión de máxima seguridad condenada a muerte en las que todos eran hombres principalmente y me encontraba con situaciones que eran auténticos retos. Pasé mucho tiempo años con hombres que habían matado a otros pero habían hecho de formas realmente horribles. Lo que era más importante para mí era observar la verdad del sufrimiento, la primera noble verdad de Buda y entonces fijarme en los orígenes psicosociales del sufrimiento que también es la segunda noble verdad y es que bajo esta geografía de daño de violencia de odio de confusión bajo todo eso hay un Buda un Buda herido herido pero un Buda de todas formas por lo tanto esta comprensión a mí me vino no de un libro ni de una enseñanza que pudiera haber recibido sino en un momento con un hombre que estaba condenado a muerte y que había violado y matado a su única hija y tuve este flash esta apertura en la que vi el estado en el que estaba él de gran sufrimiento y también vi que bajo todo eso había un Buda y el potencial para romper con todo eso así que durante años he trabajado en esta comprensión especialmente porque esta era la gente con la que me relacionaba era gente que había perdido todo su poder y desde mi punto de vista los que había trabajado antes eran gente con auténtico poder como por ejemplo en la política por ejemplo hubo un cierto vicepresidente con el que me sentía muy incómoda solo de pensar en él y de hecho tenía una cierta aversión hacia él y un día al practicar le visualicé y le vi como le visualicé como un bebé y entonces me di cuenta de que tener esta aversión no me ayudaba sino que de hecho me estaba envenenando entonces le visualicé como yo pensaba que era cuando él era un bebé y entonces le vi completamente vulnerable y sí que es cierto que durante muchos años produjo un sufrimiento económico para mucha gente pero cuando le vi como bebé era muy vulnerable y entonces me pregunté si alguien me pidiese que me siente al lado de su cama cuando estuviese a punto de morir ¿qué diría? y fue que sí algo cambió en mí no se trataba de haberle perdonado sino de comprender que él era un ser humano un ser humano que había cansado mucho sufrimiento pero sin poner de lado todo ese sufrimiento que esa persona había creado comprendí que había una humanidad en su interior en lo profundo de él así que cuando me encuentro con aquellos que han causado daño y son muchos como por ejemplo ahora en la actual administración que se está acabando el daño que ha hecho esta administración a nuestro medio ambiente toda la corrupción y demás entonces sí que me enfado pero al mismo tiempo me pongo en el corazón mente del presidente y digo uff el estado mental en el que tiene que estar eso sí que es sufrimiento y él sí que es cierto que ha causado un gran daño pero también es verdad que es un ser humano y que su estado mental es el del sufrimiento y entonces cuando comprendes esto ves las cosas con una perspectiva mucho más amplia sí gracias tengo tengo bastantes más preguntas a ver voy a una por ejemplo sería usted habla a menudo de resonar con las cosas sentirse uno con las cosas en qué sentido resonar con la tierra tiene relación con la meditación en qué sentido la práctica de la meditación nos puede ayudar a resonar con la tierra con el planeta según los sutras cuando el Buda despertó tocó la tierra y entonces la tierra fue testigo de su realización se dice que entonces el Buda al ver el lucero del alba dijo yo y los seres hemos comprendido hemos realizado el camino ahora bien durante la pandemia me fui de Santa Fe me fui a este pequeño monasterio que es un pequeño una pequeña ermita en la montaña y estoy aquí prácticamente desde diciembre ¿por qué? porque estar en el mundo natural desde mi punto de vista que este mundo natural que ha pasado muchos años me recuerda y creo que también ha recordado a los demás nos recuerda quiénes somos y nos recuerda una cualidad que no se altera de nuestro corazón es una cualidad que no se altera mucha gente trabaja con nosotros todos los días con los estudiantes con los con los practicantes e incluso en los sutras se dice mucho incluso el maestro Zen Dogen de Japón decía que es importante buscar un momento de práctica en la naturaleza porque entonces es como volver a quién eres realmente y aunque sé que no puedo estar aquí durante lo que me resta de vida porque tengo una vida dedicada al servicio en el Dharma este maravilloso tiempo de respiro durante esta pandemia y también el trabajo que he hecho en los Himalayas en la alta montaña y también las décadas de compromiso con temas relacionados con el medio ambiente sé lo importante que es sé lo importante que es que reconozcamos nuestra relación con el mundo natural para poder nutrir las mejores cualidades que tenemos en nuestro interior esta ecuación tiene otro lado que es que el mundo natural también está lleno de distracciones por ejemplo yo vivo en este valle hay animales que persiguen en otros animales también aquí existe el sufrimiento pero al estar en la naturaleza al vivir de esta forma de esta forma tan cercana a la naturaleza ves la verdad de la impermanencia ves el cambio de las estaciones el poder y la presencia del cielo por la noche cuando la vía láctea brilla con todas las joyas entonces sabes que estás en casa así que tengo la sensación de que en este momento tenemos una oportunidad extraordinaria para nutrir esta esta conexión con la naturaleza y transmitírsela a nuestros niños incluso aunque se pasen la vida pegados al móvil o a la tecnología yo lo que veo es que cada vez hay más jóvenes que se inclinan hacia la naturaleza como fuente de gran inspiración y como forma de despertar gracias aún habrá sido una suerte pasar esta pandemia porque habremos conectado otra vez un poquito más con la naturaleza tengo bastantes más preguntas hay alguien en el chat también que ha preguntado algo voy a hacer una última pregunta yo y pasaremos a la pregunta del chat David ha encuñado un término que es ecosatva se refiere al bodhisattva comprometido normalmente a los budistas nos han enseñado a estar muy atentos a lo que ocurre en nuestra mente pero no a lo que ocurre a nuestro alrededor en cambio David Lloyd dice que es muy importante estar abiertos a lo que ocurre a nuestro alrededor ¿qué opina de eso? Creo que el término ecosatva es realmente maravilloso eco que viene del griego significa casa el hogar nos indica que ese es nuestro hogar y sattva en sánscrito significa ser pero esta transformación del término bodhisattva que es ser despierto o ser guerrero ecosatva nos indica nos indica que no estamos separados de la tierra en la que estamos podríamos decir que ecosatva se podría traducir ecosatva como el ser de casa pero al mismo tiempo tiene esa sensación ese sabor de bodhisattva por como nutrimos esa tierra al despertar recuerdo que Chakutul Kudrimpoche solía traducir bodhisattva como guerrero del despertar así que en cierta forma la palabra de guerrero no se refiere a un algo violento sino que indica nuestra capacidad de superar la ilusión el el ansia la ira todos estos conceptos que realmente destruyen nuestra tierra así que aprecio realmente el término David que nos recuerda lo importante que es que establezcamos una buena relación con nuestra madre tierra con esta tierra que es nuestro hogar ¿qué opina usted que podríamos aportar como mujeres budistas para para frenar un poco la crisis climática? Bueno yo creo que esto se le aplica a todo el mundo pero si hablamos como mujeres budistas se podría decir que la presencia del feminismo yo por ejemplo tengo casi 80 años y yo antes cuando era una mujer joven en la década de los 70 en la que había tanto feminismo y tenía tanto empaque que nos indicaba nos indicaba muchas cosas hay una parte de nuestra responsabilidad que es crear un contexto educativo para nuestros hijos una educación que haga que tengan integridad que tengan respeto y que nutra su compasión y su sabiduría así que yo creo que gran parte del trabajo que están haciendo las mujeres como trabajo social ha estado dirigido a transformar la forma en la que educar a los jóvenes otra forma tiene que ver con la igualdad de género pero no solo entre hombres y mujeres sino entre diferentes tipos de orientaciones sexuales sea la que sea la que tenga uno hay muchas restricciones de qué es lo que es un hombre qué es lo que es una mujer qué es lo que es una persona trans todo esto son categorías y igual que las maravillosas mujeres que han hablado antes que yo sobre las artes marciales no se trata solo de protegerse de las agresiones sino también de comprender este poder fundamental que es una energía que tenemos y en vez de tener esa no capacidad así que este poderío del que han hablado las monjas es muy inspirador estas monjas han hablado miles de kilómetros por la montaña y esto me ha dado una gran energía me da una capacidad de relajarme y al mismo tiempo de actuar así que lo que creo que significa tener el cuerpo de una mujer es algo muy fluido porque esto de ser mujer es muy fluido pero la sensibilidad de género y en el budismo hacia la orientación sexual las mujeres lo van a llevar de una forma muy interesante en los años por venir seguro estoy segura voy a pasar la conexión a Sofía que está en el chat porque para ver si hay alguna pregunta en el chat Sofía ¿hay alguien que pregunta algo en el chat? Sí tenemos una pregunta para Joan pero primero déjame darle las gracias por su apoyo hacia las personas transexuales pues sí Andrea y Mario preguntan si podría explicar el significado de Samaya y cómo podemos ayudar a restaurar los lazos que nos unen creo que es un concepto tibetano este término tal y como lo entiendo yo creo que se utiliza en un contexto tibetano y no en el contexto de mi tradición pero si entiendo que nuestros votos implican una relación muy profunda con nuestros maestros entonces sí puedo decir que es importante que seamos capaces de discernir la naturaleza de nuestros maestros un maestro es un ser humano todos los maestros son humanos he visto a maestros muy famosos a nivel mundial que han perdido la paciencia o se han deprimido o hacer comentarios racistas así que sí ¿cómo trabajas con esto? ¿cómo se tiene una pues teniendo un ¿cómo tiene una relación sincera con el maestro? pues como en el caso de las prisiones como cuando hablaba de ver como un hombre ha matado a alguien a través de su y ha creado daño entonces pues ver su potencial para el despertar es muy importante que tengamos el valor de mirar a la humanidad de nuestros maestros e igualmente entender que la relación entre maestro y discípulo tiene tres fases en la primera se idealiza y ahí pues proyectamos nuestro despertar en el maestro y pensamos que es perfecto es como cuando nos enamoramos es alguien precioso preciosa la mejor persona para ti muy amable maravillosa y idealizamos completamente a esta persona en una relación mejor llevada el maestro te empujará a que abandones este aspecto en la segunda fase se proyecta el aspecto de la sombra y se le demoniza aquí es normalmente cuando se rompe la relación entre maestro y discípulo pero pasa lo mismo yo creo que es importante comprender que si un maestro no es ético ha causado daño está haciendo algo por ignorancia creo que es muy importante comprender que puede que esta no sea la mejor relación para ti y cuando he hablado con mis hermanas tibetanas tanto occidentales como orientales y me han explicado lo que como es retirar este tipo de relación con un maestro bueno incluso Dalai Lama ha hecho comentarios sobre este tipo de actos y ha dicho si hay un maestro que no es ético se le puede dejar pero también hay una historia tibetana que recuerdo que bueno yo no soy una practicante tibetana aunque sí que he recibido enseñanzas de ahí y había un yogui que desapareció durante 20 años y al de 20 años volvió y la gente le preguntó ¿dónde has estado? y el yogui decía ah pues he ido a tal otro valle he estado con tal gente y la gente le decía uff no pero esa gente es fatal son horribles y eso se podría considerar como un campo crematorio ahí es donde practicamos he estado en situaciones políticas en las que yo sentía aversión hacia la ética y los actos del político con el que estaba interactuando pero ahí es precisamente donde actuamos ahí es donde mi visión entraba actuaba para transformar la situación y poder ayudar a aquellos que me estaban recibiendo hubo una historia en particular en la que yo estaba en Inglaterra con un político muy famoso que me había pedido que fuese a trabajar con él en un programa sobre la fe y tuve una conversación con él en la que hablamos de la guerra en Irak y le expliqué cómo iba a ser complicado atraer a budistas a su programa pero bueno la demonización la proyección de lo negativo puede ser precisamente el sitio en el que aprendes aunque normalmente justo es en ese momento en el que abandonas a tu maestro y sí abandonarlo puede ser algo bueno pero también puedes transformar tu visión sobre estas condiciones de una forma muy interesante como permaneciendo en el campo crematorio y después tenemos la tercera fase que es la normalización en la que hay una conexión entre humano y humano en la que hay una relación mutua entre el maestro y el discípulo y yo creo que estas tres fases es interesante de tenerlas en cuenta cuando tenemos cuando tomamos un voto de considerar nuestro maestro como un Buda y si yo puedo haber tenido que considerar que una persona condenada a muerte que ha matado a alguien es un Buda pero también tengo que aceptar que es un Buda dañado así que creo que es importante investigar qué nos sirve qué nos sirve como practicantes y qué le sirve al linaje gracias Sofía ¿hay más preguntas en el chat? Puedo reformularlas todas en una sola pregunta ¿vale? para ahorrar tiempo que ya sé que vamos un poco justas bueno el asunto es que Belén Díaz y Gabriela Rivera vienen a preguntar si la gente que realiza daño contra el medio ambiente es esas personas que tienen acostumbran de tener mucho poder son completamente inconscientes del daño que ocasionan y ¿qué podemos hacer para que sean cojan conciencia que están dañando al medio ambiente? creo que hay muchas puertas para que otros sean conscientes creo que la puerta de cada uno es cultivar las cualidades de cuerpo y mente que sean saludables limpias y estén en equilibrio de forma que podamos percibir las cosas de la mejor forma posible y de ahí ir evolucionando podemos tener todo tipo de enfoques que pueden ser algunos pues más suaves con por ejemplo en el mundo corporativo o en el gobierno y también podemos tener un enfoque en el que nos manifestemos para que la gente sea más consciente del daño que se que se le está haciendo la naturaleza cada cual tiene su forma de hacer las cosas por ejemplo alguien con votos monásticos está desconectado de la corriente social pero también son un ejemplo para de compromiso así que hay una amplia gama de posibilidades para que la gente se comprometa pero yo como una persona me he comprometido con diferentes puertas aunque no al mismo tiempo a veces pues me manifiesto a veces me dedico a la educación y a veces estoy en los lugares de poder de forma que pueda contribuir de la mejor forma posible y lo que creo que es muy importante es que apliquemos la teoría que vivamos de tal forma que sea coherente con nuestros valores y nuestro punto de vista esto es fundamental y la práctica nutre eso la comunidad también lo nutre como somos como nos comunicamos entre las tradiciones como nos informamos los unos a los otros y como colaboramos rossi ha sido interesantísimo muchísimas gracias porque se han tratado temas no sólo en relación con el medio ambiente que era el tema principal sino también han salido temas de la relación maestra discípulo que es tan importante y del compromiso social y de cómo perdonar también incluso cómo tratar con enemigos posibles bueno ha sido muy interesante muchísimas gracias muchas gracias a Sakiadita porque esta es una comunidad que me da la sensación de que tiene que es una fuerza del bien en el mundo yo creo que como mujeres al relacionarnos con la educación y al tener estas responsabilidades sociales y medioambientales esto es algo muy importante y esto es un entrenamiento muy importante a nivel internacional y me encanta ver a todas estas mujeres entrenándose teniendo voz en el mundo de forma que tengamos una voz en el futuro también así que Sakiadita mujeres les presto mis mejores respetos y un gran amor hacia vosotras muchas gracias Rashi un gran amor ¡Gracias por ver el video!